Wey, imaginate que luego de... Mamá, escucho borroso. Mamá, me ta... Matri. One, two, three. Capoebot, apú부 María, apú부 María. Tieno, apú부 María, apú부 María. Ué, apú부 María, apú부 María. Baaa, Magic Smoothie back at it again baby. Hahahaha. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.